Hola a todos bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo hoy quiero enseñaros un trabajo que se trata de una litofanía que me ha encargado un cliente para los que no sepan qué es una litofanía pues la litofanía es un grabado en un tipo de material que hace un efecto óptico el cual cuando se le aplica luz por la parte de atrás se ve la imagen si no le aplicamos ningún tipo de luz pues bueno se intuye que hay algo pero no como en el vídeo como podéis ver ahora pero en realidad no se ve la imagen completa la litofanía está hecha en un pvc espumado de 3 milímetros aunque lo suyo sería hacerlo con corian o algún material similar el corian es muy caro la verdad es que sale carísimo y además encontrar corian de 3 o 5 milímetros es bastante complicado entonces bueno yo los litofanía las hago en pvc y la verdad es que salen salen muy bien como podéis ver lo que se hace es un mecanizado en relieve o digamos en 3d entre comillas vale podéis ver las líneas del fresado del mecanizado a ver si conseguimos que se vea que se vea bien bueno no se aprecia muy bien pero bueno aquí podéis ver la imagen más o menos se intuye que hay una imagen lo que se hace es que cuando le aplicamos una fuente de luz por la parte de atrás vale a ver si consigo ponerlo es cuando conseguimos que la imagen aparezca se consigue una nitidez bastante buena dependiendo de la calidad de la imagen esta imagen no era muy buena y dependiendo de la el tipo de fresa que usemos y la definición que le queramos dar en las formas pasadas si quitamos ahora la luz volvemos a ver la imagen vale cuando le volvemos a aplicar la luz vuelve a aparecer completamente nitida y bueno pues nada como litofanías se suelen hacer pocas quería aprovechar esta ocasión para grabar un vídeo que lo viese así que nada hasta el próximo hasta el próximo vídeo y si queréis ver más litofanías en la página web en marcosmunoz.com en el buscador buscáis por litofanías y tengo más muestras que se ven algunas con bastante más detalle venga hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!